Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para OSA Así que sin tiempo que perder, vamos a ver sus armas Tenemos una 5.56 y una PW de armamento principal Las miras, tenemos desde las miras 1.0 a las 2.5, de todos los gustos colores Yo tengo puesto esta Metemos compensador para reducir el retroceso horizontal Le metemos un poñadura horizontal para que no sea más fácil a la hora de... Perdón, más fácil, para que seamos mucho más rápido cuando estemos con ella Y por último, láser para apuntar mucho más rápido Si por el contrario queremos la PW, esto ya va en función de lo que os dé la gana A mí me gusta mucho, depende del momento La PW ahora me gusta mucho, ahora prefiero la 5.56, así, ¿vale? La magnificada, perdón, las miras tenemos de ley solamente igual que el otro Desde las 1.0 a las 2.5, de cañones Le metemos el ampliado para tener algo más de daño Ya que es un arma que tiene 50 balas y por tanto tiene poco daño En promedas verticales para corregir ese retroceso que se nos va hacia arriba Y por último, láser para apuntar mucho más rápido De secundaria, pistola, ¿y qué decimos de las pistolas? Todo de siempre, láser y o freno a boca o silenciador Lo suyo es silenciador porque algo distinto, ¿vale? Tampoco te aporta mucho freno a boca y el silenciador Bueno, pues es simplemente silenciador No tiene demasiado, o quita el fogonazo, no sé qué Lo típico es un silenciador, no tiene nada malo, ¿vale? De última, el dispositivo tenemos tanto Claymore, Gnadas y Penx De normal se utiliza a Osa con Penx porque suele ser el personaje que acompaña a Cermet o a Leis o a Laibana cuando va viendo cosas Pero bueno, mi gente, sin más, hasta aquí el videíto de hoy de Osa Por supuesto, like arriba si podemos llegar a esos mil likeazos Va a ser complicado que te cagas, pero yo lo pongo Si cuela, cuela Si no, bueno, bueno, 70, 70, creo que sí Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo